Como habíamos previsto, hacemos el sorteo de cinco órdenes de compra en los comercios asociados al centro, que entre la gente que ha participado en el mes de diciembre, escaneando en distintos comercios, gracias a Dios hemos tenido una buena repercusión y varia gente ha podido acceder al sorteo. Ya tenemos más de 2.000 escaneos en pocos tiempos que ha iniciado la aplicación y lo interesante de esto es que la gente va escaneando en distintos comercios de la ciudad y eso nos da una especie de federalismo dentro de los comercios asociados al centro. La modalidad de este año es una especie de cuponera virtual, ya tenemos importados todos los contactos que son usuarios que han utilizado la aplicación durante el mes de diciembre hasta el instante recién que la acabo de actualizar. Bueno, ¿cuáles son los premios? Los premios son cinco órdenes de compras de 1.500 pesos cada uno de ellos y vamos a proceder a sortearlos mediante una modalidad de sorteo de cuponera virtual, mediante un random aleatorio virtual también. Solamente, bueno, todo el sistema bajo especialista, ya lo hemos corroborado y todo. Simplemente, tocando sortear, procedemos al sorteo y conocemos el primer ganador. Bueno, vamos a conocer el primer ganador entonces. Bien, sí, procedemos. Muy bien, ahí tenemos la primera ganadora, ¿es así? Sí, es así. A ver, vamos a leerlo. Adri Chinelato. Esto recordemos que está vinculado con Facebook, por eso tiene algunos datos y los nombres como figuran en Facebook. Está todo correcto, voy a apreciar anotarlo con su respectivo DNI para después comunicarnos con ellos. Bueno, muy bien, vamos con el segundo orden. F5. Bueno, el segundo, Agu Valdasari, Valdasari, perdón. Toma los datos, Florencia, y vamos por el tercero. Tercero. Sole Pascoluti. Muy bien, Sole Pascoluti es la tercera ganadora, tres damas hasta ahora, de las órdenes de compra de 1.500 pesos. En este caso, allí están sus datos, que corrobora Florencia. Ya se fue la tercera orden de compra del centro comercial de 1.500 pesos. El cuarto. José Ramón Moncada. Muy bien, apareció el primer ganador, primer hombre que se ha llevado en este caso. José Ramón Moncada, una nueva orden de 1.500 pesos. Felicitaciones para los cuatro y vamos a ir a conocer, mientras Florencia toma ya los datos, al ganador o la ganadora de la última orden. La última. A ver. Vale Ticera, la última. Muy bien, Vale Ticera es la quinta ganadora de la orden de compra de 1.500 pesos. Sebastián, cinco ya las órdenes de compra. Sí, cinco órdenes de compra en distintos comercios, Mercería y Lusión, Maldín y Electricidad, Farmacia Vivino Romero, Manjares y Azul Supermercados. Con esto corroboramos lo que te decía recién, de que en toda la ciudad la gente ha ido escaneando y ha ido obteniendo su premio. Bueno, Florencia, ¿tenemos los nombres ahí para recordarlos? La primera ganadora, Adri Cinelato, la segunda, Agu Valda Sari, tercera, Sole Pascoluti, el cuarto es José Ramón Moncada y la quinta, Vale Ticera. Bueno, muchas gracias. Para seguir participando, Sebastián, es así, ¿no? Sí, hay que seguir participando, seguir escaneando en cada comercio y próximamente vamos a tener en el mes de enero, seguramente en la última semana, nuevos sorteos. Gracias. 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 Gracias.